Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Estaré pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me va a hablar de amor Si yo sé cuánto lo amo Que no importa si sufre Si mi vida no perdí De yo vivo enamorado Que me va a hablar de amor Si yo sé cuánto lo amo Que no importa si sufre Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Que me va a hablar de amor Que me va a hablar de amor Que me va a hablar de amor Que me va a hablar de amor